Buenas noches, saludos a todos los espectadores de Castilla y León Televisión desde Zamora. Estamos viendo en directo la imagen de la plaza de Viriato, en el casco antiguo de la ciudad... ...donde, como pueden comprobar en estos momentos, está llegando el desfile profesional... ...de la penitente hermandad de Jesús Yacente. En cuestión de minutos vamos a compartir con todos ustedes uno de los actos más bellos... ...y sobrecogedores de la Semana Santa de Zamora, como es el canto del miserere por el coro de esta hermandad. Para darnos más detalles de lo que vamos a vivir a continuación, nos acompaña esta noche Florian Ferrero... ...historiador y además gran conocedor de la Semana Santa de Zamora. Florian, buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo los primeros hermanos del Yacente, una hermandad también de las relativamente nuevas... ...de la Semana Santa de Zamora, se funda en el año 1941 y estamos viendo los inicios... ...de la entrada de los primeros hermanos en esta plaza de Viriato. Sí, es una procesión nueva, relativamente, pero sobre todo fue una procesión que revolucionó... ...en cierta medida la Semana Santa de Zamora, introdujo una serie de elementos que a partir de ese momento... ...se hicieron tradicionales, silencio, forma de desfilar, forma de llevar las andas del Cristo... ...y, bueno, unos años después de haberse iniciado ese miserere de Parato a los Zamoranos... ...posiblemente sea el momento fundamental de nuestra Semana de Pasión. Es una procesión en ese sentido muy, muy interesante, donde todo es orden y donde todo es silencio. Por ejemplo, ya se empieza a sentir el golpeteo de los achones en el suelo, por donde en la plaza hay varios miles de personas... ...todo el mundo también permanece en silencio, el momento exige permanecer en silencio... ...pese a que es un momento difícil para la organización de la procesión, los hermanos desfilan en tres filas... ...y en estos momentos se están pasando a dos filas, es decir, para poder llenar todo el espacio de la plaza. Son en torno a 1.250 hermanos que nada más hacer su primera aparición cerquita, no hace falta que entren en la plaza... ...cerquita de esa plaza el silencio de las miles de personas que hay ahí, lo estábamos comentando hace un momento... ...en las imágenes previas, la plaza está llena de gente y seguro que hay muchas personas incluso que se tienen que quedar fuera... ...porque son muchos los zamoranos, los castellanos y leoneses, los visitantes que estos días están en Zamora... ...que quieren vivir este momento grande de la Semana Santa y bueno, pues no es una plaza especialmente grande... ...y entonces habrá mucha gente que incluso se ha quedado fuera. No, y además exige ocupar todo el espacio prácticamente de la plaza. Los hermanos se van a poner en fila precisamente para que pasen por el centro, entre ellos el Cristo yacente, mientras entona el miserere. Es decir, además es un miserere medido, 7 minutos 40 segundos, va a durar como dura todos los años. Entonces, tiene que pasar toda la plaza y tiene que tener espacio listo para poder salir. Entonces, no puede haber más gente, si se estrechara el espacio de Cofrades no podría realizarse el resto del miserere. Como decía Florian, que es una de esas nuevas hermandades que ha llegado a la Semana Santa de Zamora... ...y que se ha sabido introducir muy bien, como lo han hecho prácticamente todas las nuevas... ...que han sabido tener esa imagen de silencio, de misticismo que ha calado muy bien en la estética de la Semana Santa Zamorana. Sí, por ejemplo, algo tan simple y tan sencillo, el traje, la estameña. La estameña es el tejido para la antonomasia dentro de los hábitos en Zamora, salvo el teciopelo de la tarde de Jueves Santo y Viernes Santo... ...y el laval de la mañana, después la mayoría de las bofradías, salvo un par de excepciones o tres, llevan precisamente la estameña. Es un tejido tradicional. Después elementos, por ejemplo, las cintas. Ahora ahí estamos viendo como unos faroles señalan la tonalidad de la cinta que viene después. En rojo, verde, amarillo. Es decir, y todos los hermanos llevan esa cinta, donde están perfectamente distribuidos... ...y saben desde antes del desfile su sitio. De esa manera se puede producir en mayor orden. Vamos a ir viendo elementos a lo largo de ella. Por ejemplo, ya se ha visto de refilón la Cruz de los Luceros, la Cruz de Díaz... ...es una verdadera joya que también señaló. Es decir, hizo de que precisamente las cruces guías en Zamora no fueran tanto de metales preciosos... ...y no fueran más sencillas. Esta es de cuero repujado. Ahí la estamos intuyendo de nuevo. Tiene ese nombre tan hermoso de los luceros, porque lleva 40 granates, de los cuales van agrupados de siete... ...que son unos granates muy claritos, de dar la sensación de luceros, y uno muy oscuro de esa manera tiene esa sensación de luceros... ...y por eso recibe ese nombre. Fue un modelo también de cruces, después hechas en madera o hechas en otros metales... ...pero no esas cruces llamativas de platas y maderas preciosas. Una cruz además con elementos, todos ellos muy significativos. Todos los elementos que están presentes en esa cruz guía... ...tienen un significado del porqué. Sí, sobre todo lo que pretende es hacer un recorrido a todos los elementos que llevan a la redención. Entonces, utilizaron sobre todo Ángel Rodríguez Sainz, el autor, en el año 44. Lo que intentó hacer fue, sobre todo, coger los modelos de San Pedro de la Nave. Entonces, por ejemplo, en las cruces, vivieron varias representadas, son las cruces representadas en los relieves de San Pedro de la Nave. Y después, en esa simbología tan hermosa de San Pedro de la Nave, de unas escenas del Antiguo Testamento que nos llevan... ...nos hablan de esa redención, como es la niñel en el fósil de los leones, el sacrificio de Isaac. Esa especie de puentes que nos llevan a ver la futura redención, todos ellos aparecen representados en esa cruz. Ahí estamos viendo esa bella imagen de cómo los hermanos empiezan a tomar con sus luces, van alumbrando el camino de Jesucristo. Van alumbrando ese camino y, bueno, pues también los tamoranos, gracias a esas luces, pueden ver y contemplar con cierto tenebrismo. En este desfile profesional. Sí, porque realmente no hay luz. Ahora mismo, en toda esa zona de Zamora, las luces se han apagado. No solo las luces de la ciudad, sino los propios establecimientos hoteleros y extrahoteleros apagan sus luces. Las tiendas apagan todas sus luces, incluso la gente se contempla desde las ventanas. La procesión apaga las luces de sus viviendas para que todo esté en esa penumbra de hace una noche mágica. Va transmitiendo una luz especial, la luz de los achones, de esos achones rojos y el olor a la acera y al incienso. Eso todavía la televisión no lo transmite, pero bueno, ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Lo que sí transmite, lo que sí que estamos viendo es esa magia, ¿no?, de esa iluminación. Ese sonido, el tintineo de la companilla, antes utilizada para llevar precisamente el diáceo a los enfermos, que se sigue manteniendo en esta procesión. Y tenemos que recordar que están entrando en una plaza con muchísimas personas, a lo mejor por esa oscuridad no se puede captar, pero hay que destacar el silencio absoluto que rodea a una plaza y que dentro de unos minutos vamos a disfrutar de ese miserere que va a ser una maravilla. Yo no sé cuánta gente habrá, indudablemente, varios miles de personas en el interior de la plaza y es algo tan simple que cuando una persona levanta y dice una frase más alta, se oye en toda la plaza y todo el mundo manda a guardar silencio. Creo que lo que estamos viendo es precisamente una de las personas que lleva cera para poder encender los achones y algunos apagados. Cierto es que hace una noche excelente en la ciudad de Zamora, acompaña la temperatura, hemos tenido una tarde de jueves santo espléndida, con sol, con buenas temperaturas y eso también se nota ahora en una noche no especialmente fría como suele ser en muchas ocasiones. La profesión, indudablemente, no lleva ni tambores ni bandas, simplemente lleva unos simples tambores junto a la imagen para poder llevar el paso los hermanos, las andas, los hermanos, pero simplemente eso. Y además esos tambores van a guardar silencio en el momento que entren en la plaza. Como corresponde también a una noche de jueves santo, ya casi casi vamos a ir entrando en la mañana del viernes. Sí, Zamora está viviendo esa doble sintonía. Por un lado está ya oliéndose el amanecer, dentro de nada la salida de Jesús Nazareno, donde hay más bullicio, donde el merlú en cuanto termine el miserere va a romper la noche de Zamora. Los diversos merlús, esos personajes con una sordina y un tambor destemplado, van avisando al resto de los hermanos de la congregación por toda la ciudad. Y sin embargo ahora es el silencio y seguro de los merlús están incluso viendo, están en esa plaza para oír el miserere y nada más terminar, romper la noche de Zamora hasta el amanecer. Una figura tan tradicional de la Semana Santa de Zamora, muy especial, y que va a vivir en esta madrugada también su gran noche. Son varias parejas de merlús las que salen esta noche, como bien decía Florian, avisar a los hermanos. Se mantiene esa tradición. Hoy en día no hay que avisarlos de esta manera tradicional, pero se mantiene la antigua forma de llamar a los hermanos para que acudan al inicio del desfile. Eso es bellísimo. Yo vivo en un lugar donde el merlú se pone por deforma un ángulo, se pone todas las madrugadas del Viernes Santo para despertar a los hermanos de esa zona. Entonces parece como si te faltase el sonido del merlú. En el silencio la noche se transmite de una forma muy especial y te sobresalta, pero te dice, vamos, levanta. Si no te has levantado todavía, de dentro de nada sale la otra procesión. Sí, porque esta es una noche para muchos zamoranos. Yo creo que prácticamente para todos los zamoranos de dormir poco. O no dormir nada. Yo diría que sería la primera noche en vela de todos los zamoranos. Más pronto o más tarde, en otros lugares de España, la primera noche en vela suele ser el fin de año. Yo creo que para los zamoranos la primera noche en vela ha sido la noche del jueves al viernes santo. Este año el pregonero Ricardo Flecha, lo volvía a repetir, esas primeras salidas nocturnas de Semana Santa y sobre todo esa gran noche, es para todos los zamoranos la noche de hoy. Y ahí vemos también uno de los símbolos de la procesión. Una serie de niños, fundamentalmente niños, llevan en almohadas símbolos de la pasión, la corona de espinas, los clavos de la cruz, después veremos también el libro de la hermandad. Es decir, son una serie de símbolos que precisamente se llevan en unas almohadas durante la procesión. Ahí estamos viendo la corona de espinas, en realidad es de plata. Son unos cojines de color morado que precisamente es el color que remata también. Estamos viendo a los distintos hermanos que van ataviados con ese caperuz y la túnica de esta meña blanca y que va rematada con los puños ribeteados en morado, con el fajín morado y precisamente los cojines donde se portan esos elementos llevan todos, como es color también tradicional en estos momentos, el morado. Todos los símbolos, incluso ahí estamos viendo la cruz y se ve también el símbolo de la costaría que no deja de ser una cruz rodeada por una corona de espinas con los tres clavos que también es lo que se lleva precisamente en la procesión, porque después veremos cómo los dos mayordomos más un hermano de los solicita, es decir, prácticamente 50 años antes, llevan una cruz de gran peso arrastrando en la procesión. Es otro de los elementos muy característicos y muy significativos de este desfile procesional, esas grandes cruces y como decía Floriana, hay gente que se apunta de muy jovencita para cargar con una de las cruces que vamos a ver en esta noche y lo consigue si lo consigue en la edad muy madura. La lista de espera debe de estar ahora mismo por 80-90 años, indudablemente antes se producen fallecimientos y la espera real debe estar en unos 50 años prácticamente, es decir, te apuntas, pides la cruz de penitencia cuando tienes 18, porque debes de ser mayor de edad y con suerte la llevas a los 60 y algo, y pesa. Y bueno, además en el lomo de la reguero mayor de la cruz van los nombres en una champita en plata, los nombres de todas las personas que lo han llevado desde el momento de la fundación de la cruz, desde el año 2021. Unos caperuces que además estamos viendo ahora en estas bellas imágenes, especialmente alargados en esta noche de Jueves Santo. Muy altos, siete palabras y estas son los más altos. Los hermanos además llevan sandalias, todos llevan sandalias franciscanas, sin calcetines, he dicho todos y no es real, un porcentaje elevadísimo de los hermanos van desbalsos. Posiblemente no menos de un 20% de los hermanos desfilan en la procesión sin sandalias. Es posiblemente la hermandad de Zamora en la que desfilen más personas descalzas con diferencia. Sí, y vemos la otra hermana. Ya han completado dos vueltas, dos laterales de la plaza, más o menos estamos hablando de media procesión. Uno de los hachones es muy singular. Muy característico del silencio. Hablamos del silencio y es verdad que el silencio nunca es absoluto, pero es que se oyen esos pequeños detalles, casi oímos respirar, porque es solamente el golpecito de la madera contra el suelo y se oye perfectamente, es lo único que se oye esta noche en esta plaza de Viriato. Las personas de Enzamora hemos llevado un paso, hemos llevado unas andas, sobre todo si son de mucho peso, en el silencio ese absoluto de intentar llevar el paso o las andas, se oye la respiración de todos, es algo curiosísimo. Incluso cuando se ha puesto una grabadora, es decir, solo se oyen respiraciones muy fuertes, pero la respiración. Y después unos ruidos muy especiales, son la madera de las propias andas o de la propia mesa, con el movimiento, que pega unos rugidos extraños. Entonces, en esta procesión sucede también eso, sientes esos ruidos cuando, sobre todo las personas que llevan las andas del yacente, del hermosísimo yacente que vamos a ver dentro de unos momentos, pues se siente su respiración a menudo cuando están pasando delante de ti. Este año tenemos que destacar, ahora que vemos en muchas de las imágenes, esos hermanos de acera, que la Semana Santa de Enzamora ha sido declarada bien de interés cultural en su totalidad y que uno de los componentes que ha sido básico a la hora de que se haya tenido en consideración esta Semana Santa para esa declaración DIC es la implicación del pueblo, no solamente los hermanos que estamos viendo desfilar, que son muchos, muchísimos en Enzamora, sino los hermanos de acera, porque prácticamente toda la ciudad, de una manera o de otra, se vuelca con su Semana Santa. Somos en total 36.000 hermanos, los de Salimos en procesión. La ciudad tiene unos 66.000 habitantes, eso representa, si no me confundo, el cincuenta y tantos, cincuenta y mucho por ciento. Y dado de varios hermanos que pertenecen o pertenecemos a más de una cofradía, al menos efectivamente 26.000 formamos parte, pero después la ciudad participa en su totalidad y incluso los de no están de acuerdo con la Semana Santa. También se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con Semana Santa, pero todo el mundo participa de una manera o de otra y todo el mundo en el fondo la defiende. Pero además es un lugar de encuentro muy curioso, es las fechas donde todos volvemos a la ciudad. Cuando hemos vivido fuera de nuestra ciudad se puede faltar en otras fechas, pero la Semana Santa no, porque es la fecha esencial. Entonces es el retorno de los que están fuera, de esa serie de personas. Yo me imagino esta procesión a las diez y media de la noche antes de salir de la iglesia, los abrazos con esos hermanos, con esos amigos de hacía un año de no los días. Es decir, esos amigos de simplemente vienen para la procesión. Si tienen mucha suerte van a estar más días, pero indudablemente a su hermandad, a su cofradía no le van a faltar jamás. Donde para ellos hayan tenido que venir desde Andalucía, o desde Cataluña, o desde Galicia, se han metido al palizón. Muchos de ellos cuando termine la procesión se pegarán en luchazos, se volverán a marchar, pero esa noche no pueden faltar. Entonces es algo esencial y eso lo han entendido muy bien cuando se ha hecho todo el estudio de bien de interés cultural. Y es uno de los elementos fundamentales. Ese es el libro de la hermandad. Es un libro también hecho por Ángel Rodríguez, perdón, por Agustín Rodríguez, perdón, no por Ángel, por Agustín Rodríguez. Y es el libro donde está reflejada el acta de formación de la hermandad en el año 41, los primeros estatutos, y un viacrucis que le hizo don Antonio Alonso, que fue su primer hermano mayor en esta mandaza y hermano mayor, no presidente. Entonces, el fundador, el realizador de ella fue Dionisio Alba Marcos. Los tres, diríamos, iniciadores unidos fue Dionisio, después además bien encontró la imagen, precisamente don Antonio Alonso, que era sacerdote, y Ramón Amigo Adánez, que fueron los tres primeros. Con una capacidad, además, de desarrollo enorme, en 36 días consiguieron 111 ofrades. Entonces, en ese libro está la reunión de esos 111, más seis más que se añadieron a continuación. Están sus nombres, está ese acta de constitución, los primeros estatutos, y ese viacrucis que se exige, desarrollando en gran medida igual, todos los viernes de octubre. Entonces, ese libro desimporta precisamente por ese hermano, en el cuarto espacio de protección. Es un grupo cuando podemos conocer con detalle cómo es el caso, cómo se funda, cómo nace una cofradía, una hermandad en cualquiera de nuestros desfiles profesionales. Hay algunas que también, afortunadamente, son tan antiguas que la seguridad no puede ser absoluta al 100%, pero bueno, sí que nos gusta destacar sobre todo esos detalles de cuando conocemos a las personas que han iniciado y que lo han puesto en marcha, y que te pueden contar cómo surgió esta aventura. Es curioso porque, además, de esos fundadores, de esos 111, 117, deben de estar todavía vivos unos 30. Y además, por ejemplo, Dionisio Alba, ahora es su hijo, es el hermano mayor, precisamente, pero Dionisio Alba, padre, tiene una memoria prodigiosa. Encima se acuerda de todos los detalles, y que da detalles asombrosos sobre la imagen, sobre la fundación, sobre las decisiones de vestuario y demás. Y es un placer poderlos tener al lado y charlar con ellos y que te digan todos esos momentos fundacionales. Ojalá nos hubiese llegado de alguna de las hermandades del siglo XV y XVI esos mismos datos. Los cojines los esporcan siempre algunos de los hermanos más jóvenes de esta hermandad. Y vemos también por las horas que no es una de las hermandades en la que los niños pequeños tengan más presencia. En cuanto a niños, estoy hablando menores de bebés, que vemos muchas veces en otras cofradías. Hay dos hechos. Primero, tiene ilimitada la entrada. Es decir, se tarda ocho o diez años como mínimo de lista de espera antes de entrar. Entonces, ya eso te limita a la edad. Yo creo que además para desfilar tienen una edad linda. Ahí se veía ya precisamente una de las luces penitencias. Esa sería la persona que ha pedido la cruz. Las otras dos que veamos a continuación son los mayordomos, que también se llevan por orden de antigüedad, con lo cual también suele llegar a una edad bastante avanzada. A veces incluso es muy difícil de la persona pueda llevarla todo el trayecto y se autoriza de un familiar directo, un hijo o un hermano, que te ayude en determinados trabajos. La cruz es de madera maciza y pesa. Además tiene un desgaste del paso de los años, se ha ido desgastando y ya prácticamente la zona de arroces totalmente planificada. Es otro de los elementos que también nos trae un poco a colación. Bueno, pues la noche que estamos viviendo también de forma religiosa para casi todos nosotros. Bueno, pues esa cruz portada, en este caso por esos hermanos de forma voluntaria, y el sentimiento y la sensación y la pasión con la que tienen que llevar, en este caso, su propia cruz. Y después a mí siempre me llama la atención la serenidad. Es decir, la persona que la lleva normalmente hace por todos los medios intentar tener una sensación de no llevar peso. Estamos viendo a esa persona, posiblemente, a los 70 años, está llevándola totalmente ardido, intentando decir, bueno, esto no pesa. si a Cristo le pesó a mí y voy a intentar llevarlo con la máxima dignidad. Y en ese sentido es algo muy curioso. Después veremos inmediatamente las otras dos y después ya entrará la imagen. Empezará el miserere. El miserere, además, es muy curioso porque hay una grabación de él hecho por un grupo internacional de gran relumbrón, que son los talis, los talis es polar, el grupo al que pertenecía en su momento a Steam, después sido Polís y el Steam actual, le vinieron a actuar al pórtico de Zamora, dieron lo que era la Semana Santa y en la segunda intervención prepararon el miserere y la última pieza que interpretaron en su concierto fue precisamente ese miserere y lo tiene grabado los talis es polar, el grupo inglés dirigido por Picardini, y lo han llevado por todo el mundo. Una grabación sobre el evento que después vamos a ver el miserere realmente es bellísimo, es un miserere que además para los tamoranos forma parte de nuestra seña de identidad. Entonces, para los tamoranos yo creo que la mayoría no lo sabemos hasta de memoria, pese a estar en latín, ese es Salmo 50, pero todos al menos pues una buena parte de las estrofas no las sabemos. Precisamente, iba a decir este año, pero yo creo que casi todos los años en esta casa nos acercamos a los ensayos del miserere en la iglesia de Santa María la Nueva y llama la atención poderosamente porque hasta un ensayo sencillo está lleno de público. El simple ensayo con la ropa de calle, con, bueno, pues algo muy puntual y muy sencillo bueno, pues congrega a muchos familiares y amigos que quieren escucharlo y que quieren vivirlo porque es un momento la verdad, bueno, pues es un momento sobrecogedor. Sí, y aparte eso es un hecho, son mucha gente las que participan en ese grupo dirigido por Pablo Durán y muchos de ellos tienen trabajos fuera y demás, se vienen a los ensayos que todas las semanas y me creo, pues echan el máximo esfuerzo para poder hacer lo mejor puesto que además inicialmente lo contaba el seminario de Zamora después prácticamente el Corozar lo dirigido por don Jalón y Maguado vino varias veces la Coral Isidoriana es decir, han ido para los grupos y ahora la hermandad tiene su grupo propio y entonces, bueno, pues esos hermanos de muchos están fuera pues hacen todo lo posible para poder venir a ensayar siempre para no faltar para que no puedan eliminarlos además del grupo son en torno a doscientas personas doscientas voces masculinas que los hermanos que están volviendo ahora los podemos ahí ver perfectamente una vez han llegado a su sitio en la plaza dejan de mirar al frente hacia la parte inicial de la procesión para mirar hacia la zona por donde va a pasar el diacente y ahí vemos las dos luces de los mayordomos y el domo brilla al lomo porque es donde en esas chapitas de plata muy reducidas de menos de un centímetro de ancho figura el nombre de los portadores salen ya los tambores al fondo de tren el bristo y dentro de un momento dejarán de sanar los hermanos cuando completan también la vuelta a la plaza la iluminan la verdad es que la imagen también estéticamente es una belleza es de esas imágenes para poderla ver desde el aire puesto que al final es una estructura cuadrangular perfecta la plaza además en la zona central tiene plátanos silvestres y las ramas entrelazadas pues bueno parece como si se hará también la plaza por arriba la plaza La gente, que después guardaremos silencio, me imagino, para oírlo, es obra de Francisco Ofermín, un seguidor, uno de los miembros del taller de Gregorio Fernández, y lo hizo para una papilla funeraria en el convento de Santo Domingo, exactamente, hace en el año 1635, a petición de doña Isabel Villa Gutiérrez, y lo hace para la papilla funeraria de la familia Enric. Allí estuvo desde ese año hasta la guerra de la independencia, en el 1809 pasa al convento de las Vistorias, de allí a la iglesia de Santiago del Burgo, en el año 37, 1837, y en 1853 pasa a una iglesia al ladito mismo de donde está llegando la procesión, a la iglesia de la Concesión, de hoy es sala de lectura y de préstamo de la Biblioteca Pública del Estado, y allí permaneció hasta 1866. Entonces, también la plaza Viriato tiene el sentido de rodearla, puesto que era al final de la procesión, la iglesia de donde salió las primeras veces y volvía a entrar, está en uno de los ángulos de la plaza. Entonces, por ese motivo también en Miserere se celebra en este lugar. Es una imagen, además, muy sencilla. Con esta hermandad se pretendía emular un poco el entierro de un hombre sencillo, de un hombre pobre, de pueblo, y la imagen para eso es muy acorde. De hecho, la sándar, de ser unas pariguelas de enterrar de un pueblo, unos años lleva una sábana más o menos lujosa, pero otros años es una mera sábana de lino con cuatro achones. No sé, este año llevará la sábana de lino normal o llevará una sábana con una serie de trabajos hechos a mano, de, bueno, tampoco es demasiado lujosa, pero no deja de ser una mortaja, prácticamente. Y es continuación de la parte de la sábana tallada por Francisco y Trofermín para el mismo. La imagen ya se está aproximando. Son momentos estos que aseguro que para... Todos estos hermanos son muy especiales, el pararse, el mirar, el ver pasar a su Cristo frente a ellos, un momento seguro de una oración. Yo pienso que, además, para todos los que están en la plaza, lo estamos viendo ahora desde televisión y demás, son momentos muy, muy especiales. El Miserere es una de nuestras señas de identidad, transciende, yo creo, lo religioso. Lo mismo dentro de cuatro horas, algo menos, Talver, la marcha fúnebre de Talver, es otra de nuestras señas de identidad. Entonces, hay mucho más, aparte de los sentimientos religiosos, indudablemente, están ahí en un porcentaje muy elevado, está sobre todo lo de Nosune, como pueblo lo de Nosune, es una de nuestras grandes señas de identidad. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 En los finales del siglo XIII tenemos una historia gloriosísima que nos ha ligado a nuestro pueblo. De hecho, el primer documento que conocemos es un pleito precisamente por si se debían de abrir las puertas de la ciudad el Domingo de Ramos para que pasase la procesión de los Ramos. Y yo pienso, tal vez don historiador, desde que tiene un sentido muy curioso, normalmente el Domingo de Ramos, la procesión de Ramos golpeaba la puerta de la iglesia y donde ese golpear por donde entraba Cristo, en Zamora no se hacía, se hacía en la puerta de la muralla, es decir, la ciudad la convertían en templo, en la puerta principal de la ciudad el obispo y la que decía golpeaba la puerta de la muralla y decir, abrir para que pase Cristo. Eso lleva un pleito desde el infante Sancho, que después va a ser Sancho IV, hasta bastante avanzado el reinado de Sancho IV, es decir, tenemos entre 1271 y 1286, 87, incluso llega a algunas partes del pleito al siglo XIV, donde tenemos eso. Entonces, si tenemos una historia tan gloriosa, estamos ligándolo todo. Es decir, ahora se terminan los cofrades y empieza otra Semana Santa con otras formas de participación y donde pasamos del silencio al romper la noche. Es decir, a esas turbas de la madrugada, lo mejor dicho, le van a representar a los que iban insultando delante a Cristo. Estamos haciendo, en este caso hemos roto el relato, hemos enterrado antes de llevarlo camino al barrio, pero está totalmente enraizado. Yo creo que en ese sentido estéis totalmente de acuerdo. Es decir, no podemos separar los zamoranos ni nuestra infancia, ni nuestra juventud, ni nuestra madurez, ni nuestros amigos, ni nuestras familias de la Semana Santa. Creo que quizá también el gran mérito de la Semana Santa apuntaba ahora Florian a ese origen histórico de la cofradía que viene ahora, que es la de Jesús Nazareno, la hubo congregación en la mañana, pero también cómo se ha logrado en Zamora conjuntar estas cofradías del siglo XX con esas cofradías de los siglos XX, XVI y XVII, perfectamente. Ahora yo creo que nadie concebiría ya esta madrugada del Jueves Santo sin este acto del miserere, sin el paso de Jesús yacente por las calles. Y eso creo que es maravilloso. Este acto concita anualmente a miles de personas. Como anécdota, este año está viendo desde uno de esos balcones de la plaza el periodista Paloma Gómez Borrell, que está presenciando este año, como sabéis, corresponsal de muchísimos años, Televisión Española en el Vaticano. Bueno, pues está este año presenciando en Zamora el miserere en uno de los poquísimos actos que confesaba ella que ha venido a conocer a España porque siempre profesionalmente estaba retransmitiendo los oficios en Roma, los santos oficios. Y lo que decía Estudana, de estar ligada, vamos a ver, cuando un elemento sale del pueblo, al final esto es una mera reacción. Es decir, vamos a ver, cualquier persona, y ahora mismo yo sé de ahí varios intentos de nuevas gofradías en marcha. Ninguna de esas nuevas gofradías intentaría por nada del mundo romper la esencia de nuestra Semana Santa. Es decir, hay una serie de elementos tan fijados por los siglos, donde lo hayamos ido resucitando en los siglos XIX o XX, pues ahí sigue. Y estamos viendo prácticamente los últimos instantes de esta hermandad en la plaza de Viriato. Le queda un poquito de recorrido esta noche, ya es caso para concluir. Y nosotros con estas últimas imágenes de ese bello yacente nos despedimos. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, Ana Florian, por vuestros comentarios. Muy buenas noches a todos ustedes y, como siempre, sigan viviendo la Semana Santa en Castilla y León Televisión.